Para ti papá, allá en el cielo Un día triste en el mes de agosto Una noticia al tambor llegó Un día triste en el mes de agosto Una noticia al tambor llegó Que ya mi padre se había muerto, ay pobre de mí Que ya mi padre se había muerto, ay pobre de mí Esta noticia me parte el alma, no se hasta cuando pueda olvidar Esta noticia me parte el alma, no se hasta cuando pueda olvidar Mi vida queda despedazada, por la partida de mi papá Mi vida queda despedazada, por la partida de mi papá Dedicado para todos los hijos que perdieron a sus padres Música En este mundo para vivir, y hoy he vivido, me voy nomás En este mundo para vivir, y hoy he vivido, me voy nomás Mi Dios del cielo ya me llamó, para la gloria en la eternidad Mi Dios del cielo ya me llamó, para la gloria en la eternidad Abra las puertas mi pancionero, que ya Diosito me perdonó Ahí se quedan todos mis hijos, en mi casita vivan nomás Ahí se quedan todos mis hijos, en mi casita vivan nomás ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.